Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen yo soy Sofie y hago videos de anime El día de hoy vamos a estar reaccionando a algo que la verdad me han estado pidiendo mucho, mucho, mucho Por los comentarios en la reacción a la batalla de Adam vs. Zeus que veo que todo el mundo me comentaba que reaccionara como que a los raps En el inicio no entendía que rayos eran los raps, pero pues bueno, ahí buscándolo, ustedes me mencionaron bastante dos canales que hicieron como que este rap Entonces lo vamos a ver el día de hoy, vamos a ver los dos porque pues ustedes no se decidían Entonces vamos a verlo y al final voy a estar diciendo como que cuál es el que me gustó más Ya saben no es tanto como un top, o sea porque X no, no sé nada de rap, no sé nada de la vida en realidad, pero pues bueno El punto es que voy a estar diciendo cuál de los dos me gustó más a mi parecer, así que ya vamos a comenzar a ver qué tal Estoy muy emocionada, no sé qué esperar, la verdad yo escucho rap poquito, la verdad soy más de rock, pero vamos a ver, así que comencemos Alerta spoiler Saben, si no han visto el anime ni han leído el manga no vean El primer combate acaba imponiendo al juego de las deidades, el inicio del final de la vida, cuando estar, será que gira las tonas, la esperanza está perdida Me bujeé por un rato Malgas de Adán Esta entrada fue piquísima, ojo con la letra ¡Oh! ¡Kokoro! ¡Viejo! Lo hicieron genial, eh El dibujo está muy bueno Te voy a entrar en la letra Según mamado Hermoso que eres, hasta el dibujo Adán Veamos qué haces si sube la velocidad ¡Uuuuuh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aún lo lograste esquivar! ¡Haz esto una cancha divina! ¿Eh? Que eres buen escapando, pero así no ganarás, ¿sabías? Es falta que los libros no vamos a empezar ¿Qué tal esto no está nada? Algunas letras son como que supongo que las lecturas del manga, ¿no? De lo que dicen en las viñetas ¡Uh! ¡Se doble tempo! ¡Lo que me fue dado concebidas en la copia y su imagen le he mejorado! ¡Claro que he confiado en toda mi energía, sin temor, sin temor, sin temor... ¡Uuuuuh! ¡Bello, bello, bello! Esta parte fue épica, ¿eh? ¿Qué te parece esto? Es que balón no fue problema, ya todos lo han visto ¿Qué me parece? Respóndete tu misa ¡Que ya tienes chiquita, Zeus! ¡Pero es humano a mano, así que pues bueno, perdóname anciano! ¡Viejo! ¡Estoy a punto de estallar! ¡Ojo con el dibujo! ¡Hace millones de años en la titanoma! ¡No me acuerdo que esto estuviese en el anime! ¡No fue un bien padre, más si fue un esplendido... ¡No, no sé! ¡Esa técnica está conmigo! ¡Adam fue divertido! ¡Pero estimaste sobra para terminar contigo! ¡Y alrededor se detiene! ¡Ahora acaba la disputa! ¡Yo que fue capaz de superar al mismo día! ¡Me gusta! ¡Supere esas expectativas en ese momento! ¡Que te calles, viejo! ¡Oigan, siento que estoy viviendo esto más que los capítulos que está con Netflix, eh! ¡Prefiero esta animación! ¡Prefiero esta animación que no es animación a la animación de Netflix! ¡No era nada distintivo, pero que se echó a perder! ¡No fue directo conmigo! ¡Ojo! Ay, no puedo con Adán, eh. Lo amo con todo mi corazón. ¡Que hermoso! ¡Que hermoso! ¡Esta cara de Bruni! ¡Ese dibujo! ¡Ya sientes, viejo! ¡Veo que no estaba afuera! ¡Veo que no estaba afuera! ¡Veo que no estaba afuera! ¡No soy capaz de sentir el odio en tus ojos! ¡No soy capaz de sentir el odio en tus ojos! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se vino! ¡Esa parte fue épica, eh! ¡Y estoy súper con la energía, Mir, con esto! ¡Por más de que ya sé lo que va a pasar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo rima todo! ¡De verdad! ¡Estoy enamorada de esto! ¡Voy a seguir atacando! ¡Qué trabajazo, eh! ¡Ni pensar en parar! ¡Ninguno de los dos va a ceder! ¡A te plaza persevera! ¡La potencia en cada impacto! ¡A pesar de eso, Adán, aún se mantiene intacto! ¡Tes! ¡Recuerdos de Vietnam! ¡Oh! 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 ¡Dibujo! 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 Oigan, lo estoy viviendo de nuevo, eh! O sea, el dibujo te transmite mucho. Y también el rap, o sea, todo hace muy buena combinación. ¡No llores! Estoy escuchando, papá. Estar siempre te protegeré. Te encontré. La tasa de golpe no se saca. Cada segundo su paso y pertenece en la gloria. Se las de mome tener que los humanos sea capaces de marcar la historia. ¡Oh! Me concordo de nuevo. Vuelve a doler. ¡No! ¡Dibujo! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡Qué! ¡Ah! ¡El kokoro! ¡Recordo de Vietnam de nuevo! ¡Ah! ¡Oh! Adán Aplausos Oigan, esto estuvo buenísimo, eh O sea, me hizo vivirla de nuevo Como si estuviese viendo el anime Les juro que por momentos me sentí Más hypeada por esto O sea, cuando pasaban las viñetas ¿Viñetas? ¿Hojas? ¿O del manga? Como que fui súper pro y coordinaba tan bien Con el tema del rap, que no sé, fue muy épico Así que este me gustó mucho Pero vamos a ver el siguiente, a ver qué tal Cierto, recuerden que los canales De estos dos capos que han hecho los raps Les voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción Para que puedan ir a seguirlos Y dejen los likes en los videos originales Oigan, ese era el de la primera batalla Sí, Lu, era mucho más gore Chiqui baby Toma ya Toma ya Me gusta el coro Me gusta el coro Me gusta el coro Me gusta el coro Sus ojos benditos Sus ojos benditos Una vez más Si no sería capaz De superar al mortal Que está anudando Adán robó su técnica Y lo dejó mordiendo al suelo Llevando la ventaja En este rey cuando Tienes la rey Oscuro Tremendos Rap, eh Estoy tratando de leer la letra Supongo que el otro utilizaba más como Las propias frases del manga, creo Adán 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 El cocorito Para sus hijos Ese último Ese último Que se puede lograr con voluntad Estuvo como que chido, eh Este es más como Narrando la batalla El otro Si era como que Se lanzaban punch Entre Adán y Seuss ¿Terminó? Y pues bueno chiquitines Esa fue la reacción A los dos Para serles muy sincera Creo que el segundo Era más como en plan Cancioncita Y o sea Narrando la batalla Pero el primero O sea el primero Definitivamente fue mi favorito Porque no sé Era como escuchar literalmente Una batalla de rap Entre Adán Y entre Seuss Y era como que Tómala tú viejo No tú siéntate No tú tú Y era como de que No no réplica ¿Saben? Réplica Pero la verdad es que estuvo brutal El primero me encantó Mi favorito De hecho me tendría que ver los demás Pero no sé si sería Spoilearme No sé Pero la verdad es que me da ganas De verme los demás raps Porque estuvieron buenísimos El primero El segundo también estuvo chido Pero como musiquita Para escucharla No sé me metió súper hype Así que ese sería mi favorito Y como les dije aquí En la cajita de descripción Van a tener Los links De los canales originales Por si quieren ir a ver Sus raps Y dejar su buen like Porque la verdad es que Es contenido de calidad Chicocos Ese contenido Porque se nota el trabajo Así que pues eso No sé Ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Cuál rap les gustó? ¿Les gustó más? Tal vez el primero O el segundo Si es que han escuchado A los demás ¿Qué les parece? Si es que les gustaría Que reaccione más Así como que a raps Y otras cositas Y pues Eso Yo me voy Así que no se olviden De suscribirse Activar la campanita Si aún no lo han hecho Y dejar su buen like Bye 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 Let's start this world Even I can't I love this world All I need is Get this room Please Bye 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 bye